El comprobador del micrófono es una herramienta para solucionar problemas que detecta los problemas más comunes del procesador de audio. Para solucionar problemas con el procesador de audio, encienda su Sonnet. Coloque la parte plana de la bobina DL debajo del comprobador del micrófono. Hable directamente a los micrófonos del Sonnet. La luz indicadora debería parpadear conforme a la cadencia de su voz. Si no fuera así, ajuste el volumen y hable directamente a los micrófonos. Si la luz indicadora no parpadea, cambie las baterías y hable directamente a los micrófonos. Si la luz indicadora todavía no parpadea, sustituya el cable de la bobina. Si su Sonnet sigue sin funcionar y no puede recibir asistencia inmediata, por favor póngase en contacto con su centro IC. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!